Pata de Karate Kid, la nueva versión. ¿Alucina? Sí, con Jackie Chan y el hijo de Will Smith. Tiene tremendo error. Abre tus ojos y descubre el Loops de esta semana. Esta vez nos toca darle duro al rival de Karate Kid que llegó a las salas de cine hace pocos años. Y bien merecido que se lo tiene, por tener tantos errores cinematográficos. Vamos a las escenas. Comenzando la película nomás, en los créditos iniciales ya hay un error. Exprime tu cerebro para encontrarlo tú solito. Bueno, como nosotros somos cinturón negro, encontrando metidas de pata, comencemos de una vez. Cuando nuestro protagonista deja a los Estados Unidos para viajar a China, el avión en el que lo hace despega con el número, atención, B2460 sobre su fuselaje y aterriza con el número B2443. Realmente cargolados. Realmente cargolados. Pasemos a otra escena. Smith observando tras cuatro barrotes de madera. El problema es que en las tomas desde atrás, esta ventana no tiene cuatro, sino siete barrotes. Y luego regresan los cuatro del inicio. ¡Urgente, un carpintero! ¡Urgente, un carpintero! Con estos errores solo nos queda decir, por favor, que regrese el Karate Kid original. ¿Qué tal esas metidas de pata? Ahí está con Karate y todo, ¿no? Karate Kid. Te lo presento sin escape. Esos errores así garrafales, pero que bueno, por ahí se les pasan pues algunas veces.